Hola Mati, ¿cómo estás? Gracias Rodrigo, ¿cómo te va? Bueno, un momento difícil, gestionar momentos de crisis, crisis sanitaria, crisis económica, todo te toca en este sentido, digamos, porque de forma transversal están trabajando en el gabinete de Jatón para tratar de gobernar en tiempos de crisis. Sí, la verdad que sí, es un momento que va a quedar notado en la historia de los días. La pandemia a nivel mundial la vamos a ver en nuestro libro, en la historia de los días. La verdad que sí, hay que gestionar el tiempo de crisis. Acá está en juego muchas cosas en que ven con el económico, con muchos pequeños y medianos comerciales. En la situación, entiendo que tendrán que venir a volver a la pandemia. Pero hoy estamos con seguridad, la salud y las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, que me parece que son fundamentales. Algunas de las medidas que están esperando los comerciantes, sobre todo alimentos, que es lo más importante, las farmacias inclusive, los deliveries, te lo decía off the record, digamos, en una charla que tuvimos, porque, ¿cómo se hace para no paralizar la economía en estos momentos? Tal cual, a ver, hay algunas medidas que se fueron tomando en ese sentido, principalmente con la actividad de la economía que permitió trabajar con la economía. Hemos tenido una respuesta muy grande. que es una manera de permitir que puedan desarrollar la economía. que es una manera de permitir que puedan desarrollar la economía que permitió trabajar con la economía que permitió trabajar con la economía que permitió trabajar con la economía. y se permitió trabajar con la economía que permitió trabajar con la economía. En Santa Fe tenemos cerca de San Diego... ...nado... ...porque tenemos las preocupaciones... ...porque tenemos las preocupaciones... ...no pagando... ...pagando... ...bueno, esto es una manera de... ...un doble beneficio, porque le permite a la gente... ...poder quedarse con la economía... Realmente eso es lo que tenemos que hacer. Están nuestras manos, esto que nosotros usamos como los paradores del municipio, que tenemos que cuidarnos, que aislarnos y quedarnos más adentro. Y bueno, por lo menos esta es una posibilidad que se le da para que pueda trabajar. ¿Han cambiado la disposición de los horarios? Porque había duda entre los comerciantes de cómo podía llegar a ser la interpretación justamente de alguna resolución municipal de las 8 de la noche, por ejemplo, que han determinado de modo propio algunos supermercadistas. Dicen, atendemos hasta las 8 de la noche, resguardando todas las prevenciones sanitarias, la política de distancia de por lo menos un metro, alcohol y gel a la entrada y a la entrada y a la salida de cada uno de los establecimientos. Pero, ¿cómo va a ser la resolución madre? ¿O van a haber caso por caso? No, a ver, está claro que hoy por hoy los comercios alimenticios, principalmente los supermercados, están en la primera línea de juego de las actividades que se están llevando adelante. Nosotros estamos en un contacto permanente con la Cámara de Supermercadistas, que nuclea además de las cadenas locales más grandes, también a los autoservicios o los actos públicos más ticos de barrio. La verdad que estamos trabajando bien y nos estamos poniendo de acuerdo para que podamos sacar una resolución en conjunto que esté pensada en disminuir la circulación, pero también que garantice el abastecimiento y que también sume a eso medidas que tengan que ver con la protección de quienes van a poder hablar principalmente de los empleados. Depender en la institución del gremio, en proteger a sus empleados, pero el empresario está teniendo mucha conciencia en defender a sus empleados. La verdad que con los supermercadistas locales nos fuimos de acuerdo muy rápido en esta medida de distanciamiento, de instanciamiento, de atención para que implementen personas por local y ahora estamos trabajando seguramente en las próximas horas o de día a mañana o no vamos a poder cerrar un horario que también vaya a ser una buena transitabilidad, que tratemos de que hay gente que está hoy haciendo el aislamiento, que puede ir a abastecerse, que tenemos un margen de 10, 12 horas abiertos en los locales, que no hace falta montonarse en un solo horario y dar ese fuerte mensaje. Esto realmente nos cuidamos entre todos, cada uno con lo que hace está cuidando al lado. Entonces me parece que es importante trabajar principalmente con la industria o con los comercios alimenticios porque son los que hoy están satisfaciendo las necesidades básicas y por eso el decreto establece que todos los comercios alimenticios puedan seguir funcionando. Después hay distintas situaciones que se dan, obviamente con el tema de los delivery, va a ser un horario mayor o más tarde porque si lo limitamos para que se cierran más temprano no cumpliría o no cumpliría con su función. Por eso la hemos trabado. Ahí me quiero detener, Mati. ¿Pensás que es una buena recomendación de que los que tienen roticería y que tienen bares vuelvan al viejo delivery, al viejo sistema de delivery, o lo que ya se conoce como aplicación, digamos, de tipo pedido ya o globo? Lo que se ha sumado, algunos trabajan que no venían trabajando habitualmente, entonces están armando su propio delivery y otros a través de las aplicaciones. A ver, en esto la demanda, que yo creo que tenga la mayor cantidad posible a disposición de que no se pongan los partidores, ¿no? Son las dos modalidades que pueden utilizar y me parece que es importante porque yo evita el tratado, evita que la gente sea, obviamente estamos hablando de gente que puede comprar y tener un producto en un delivery, me parece que es una buena oportunidad poder generar eso. Por eso le damos mucha difusión. Evidentemente, empresarios, pequeños, de años, comerciantes, están esperando esto porque la verdad es que estamos en el 0800 en el 0800 y en el 0800 y en el 0800 y en el 0800 y en el 0800. Ya te digo, pasamos de 16 a 5, entonces eso quiere decir que estamos en la alternativa, una salida para poder paliar los gastos que van a tener, los costos que van a tener. Aquí decía también otra empresa familiar que decía, esto por lo menos me sirve para que mis empleados puedan seguir trabajando. Obviamente con todas las recomendaciones de higiene, de salubridad, de tener la protección, de poder lavarse las manos continuamente, de tener el distanciamiento, eso lo trabajamos con la cámara gastronómica para que ellos bajen a sus asociados y también son las recomendaciones con las que estamos taladrando todo el grupo de información para poder decir, che, mirá, tenés que hacerlo de esta manera, tenés que tomar la responsabilidad individual porque esa responsabilidad individual va a servir al colectivo. Y empieza por eso, nos cuidamos, yo con mi familia, yo todos los días salgo a mi casa para no tener un problema con mi familia y con mi casa todo el día en aislamiento. Entonces eso es lo que tenemos que entender, tenemos que pensar la responsabilidad que cada uno tiene que tener como vecino. Mati, hay una cuestión que no depende de ustedes, pero sí me imagino que debe ser consulta constante. El anuncio de la semana pasada o hace 10 días, ya voy perdiendo la noción del tiempo y el espacio, digamos, en la cuarentena, pero es el tema de los repros para las pymes. ¿Han articulado alguna política con el Ministerio de la Producción a nivel nacional, a nivel provincial? ¿Cómo se va a implementar eso? ¿Si únicamente va a ser un registro por internet? Sé que la provincia está tomando una interlocución con las distintas cámaras, estuvieron el fin de semana contactándose con la cámara de gastronómicos de enero para generar eso. Me parece que sería una buena salida ir pensando en el alivio para... Están con una actividad a cero, principalmente sectores vinculados al turismo, que hoy están por un producto nacional sin trabajar, obviamente, y es entendible que así sea por la situación que estamos atravesando, pero también es entendible que se estipuló algún momento en canismo, como el REPLO, para generar algún alivio a la hora de hacer frente a los costos que van a tener, que son los costos salariales que cada uno de estas personas tiene. Por lo que se anunció, tengo que ver la letra chica, pero no sé si entendiste lo mismo, es que van a cubrir por lo menos el salario mínimo vital y móvil por 12 meses, porque, a ver, esto no termina, digamos, el 31 de marzo o el 12 de abril, si es que se estira la cuarentena. Esto va a haber, es toda una bola de nieve de recuperación de la economía y de volver a la normalidad. O sea, hay que ser claros, digamos, con la gente, vos como funcionario, yo como comunicador, de que tenemos que cambiar conductas para largo tiempo. A ver, hoy nadie se anima a dar precisiones del tiempo en el que toda situación va a ser resuelta. Esto va a implicar seguramente que algunas actividades se puedan ir de a poco normalizando más que otras. Me parece que sectores como el turístico, como el hotel y demás, a la vez que sea más lenta en reactivarse y tal vez el comercio pueda ser uno que a lo mejor pueda empezar a funcionar más rápido por esto de, a medida que las cuarentenas se vayan terminando, que se puedan volver a abrir algunos rubros que hoy no están permitidos y que por el decreto de la necesidad. Es tal cual, vuelvo a decir, nosotros nadie tiene hoy una precisión de si se va a atender o no la cuarentena, si se entiende, si no va a tener otra, otra más, otra atención más, o si ahí se termina. Esto es un minuto a minuto, nosotros nos estamos preparando, estamos generando todas las cuestiones del municipio para ir a las cuestiones de salubridad que nos tocan como municipio, ¿no? Porque la salud obviamente la tiene y la tiene la provincia. Pero hoy no hay precisiones. Entonces lo que se espera, y esto de los 12 meses que vos planteabas, es eso, es decir, si vayamos pensando en un mediano plazo porque no tenemos certeza de que esto se pueda resolver en el corto plazo. Entonces me parece que sí. A ver, parece en un segundo plazo, ¿no? Para que se está sufriendo, obviamente. Yo me pongo en la piel también de este pequeño y mediano comerciante que tiene en su visión pensar en cubrir alquileres. Claro, le hablamos de dos o tres empleados, de la familia de comercio, ¿no? Estamos con una gran cadena que no conoce a sus empleados. Son esos que todos los días se levantan juntos, que abren juntos el negocio. A ese principalmente, y me toca en lo personal, porque tengo familiares que tienen ese tipo de negocio que lo están sufriendo, lo están sufriendo porque no ven una situación que se resuelva en el corto plazo, no saben cómo hacer frente algo que la verdad no quieren dejar de hacer, que es cumplir con sus obligaciones. Y entonces tenemos los alquileres, tenemos los sueldos, tenemos los impuestos. Todo, todo, todo. Y todavía no hay una estrategia de qué medidas van a venir para aliviar ese sector. Entiendo que se arranca con las medidas para los sectores más necesitados y para generar una situación que reportamos con las medidas nacionales que celebran. Sinceramente hay mucho, y Santa Fe lo conoce por ese desarrollo que tiene del comercio de Santa Fe, del pequeño y mediano comerciante, que la está pasando mal y que está angustiado, respetando el aislamiento, pero no viéndole cuál va a ser la solución a este tema. La verdad que en un área y en un desarrollo, yo tengo mucho vínculo con esos comerciantes y me pongo en la piel de ellos. Mati, a ver, debes tener algún monitoreo de lo que te dicen las distintas cámaras empresarias. ¿Cuál es la pérdida? O sea, si hay que cuantificarlo. ¿Cuál es la pérdida aproximada, digamos, o la disminución de la economía en cuanto a consumo, digamos, los distintos buenismos? Sí, lo que pasa es que ahí también depende de la actividad, ¿no? A cero. O sea, la pérdida, si vamos a mediano con los ingresos, de cero, dejaron de abrir. O sea, cerraron, un día le dijeron cerrar tu negocio por cuestiones de fuerza mayor, que son entendibles y que te declaro que estamos de acuerdo a esa decisión, pero que hoy, si vos decís, ¿qué pérdida tu contrato? Porque los puertos fijos los sigo sufriendo y mi caja es cero, ¿no está hasta cuándo va a ser cero? Entonces, no hay, es muy difícil tomar una medición global de eso. Pero ¿cuántos comercios, de 1 al 100, qué porcentaje, digamos, cerraron? ¿Tenés ese dato concreto? Y si no, no tenemos, tenemos estimaciones, no tenemos el dato concreto, pero si nosotros despejamos los comercios, nosotros tenemos cerca del 30% de los comercios vinculados a la actividad alimenticia, por llamarle así, o sea que hay otro 70%, después tenemos los más chicos que ponen lavandería, floretería y demás que se permitieron, supongamos que eso sea un 1 o 2%, o sea que tenemos casi ese... Estamos hablando de casi el 70% de la actividad productiva comercial de la economía real de la ciudad de Santa Fe está cerrada, está en cero. Y eso, con ver imágenes que a veces los medios pueden obtener, de cómo está la capital, de cómo está el todo el valle, de las ventajas comerciales, te ayuda mucho a respecto. Vos pensás que en el centro comercial que se lleva en un comercio, en los comercios vinculados a los alimenticios, a los comercios, a los comercios, a los comercios de la ciudad de Santa Fe está en un comercio comercial. Entonces, ahí hubo esa opción de comparación. En este número de personas que vivimos a la cantidad individual de cada uno de los comercios, uno de los comercios, uno de los comercios, uno de los comercios, uno de los comercios... Te quiero creer que hay muchas cosas que hemos visto en esas cuestiones... ...de la relación que está en el mercado electoral... ...y que en los comercios... ...en los comercios... ...por el municipio, uno de los comercios... ...no va a tener... ...un defecto, una VICTORIA que se encuentra en la escabada... ...y eso también empieza a generar conflictos que los sienten, ...lo afectando con sus tres tratamientos. la última y gracias por tu tiempo hay abusos dentro de este 30% hay abusos que son ya bestiales y me voy a hacer cargo de lo que digo, sobre todo están en el mercado de abasto los verduleros están siendo ni siquiera el jamón de sándwich, están siendo el huevo el triple, los verduleros tienen que estar dándole a los consumidores los que están especulando algunos puesteros, no todos algunos puesteros del mercado de abasto, como se puede ir directamente así, ilustrarlo de esta forma con una tropa entre municipalidad, provincia y nación en todos los órganos de control para que terminen con estos abusos del kilo, o sea, de lo que están vendiendo el kilo de papa, lo que están vendiendo el kilo de zanahoria lo que están vendiendo el kilo de cebolla lo que están vendiendo el zapallito a vos te debe llegar lo mismo digamos, porque sos una persona que a ver, alguna vez ya te dije alguna vez tenemos que contar cómo llegaste digamos, a ser funcionario digamos, tenés toda una relación de cuadro político, técnico digamos, muy importante sobre todo político entonces te debe llegar esta relación que tenés constantemente con el comercio hoy los verduleros están siendo perjudicados por los especuladores de precios que están en el mercado de abasto no hace falta únicamente ir, tomar la decisión y llegarles y decir, explícame ¿por qué la papa está esto? y cuando te digan ¿por qué me cerraron la frontera? ajá, mirá fíjate vos como aquel no no tiene un aumento de precio o sea, no se les cae la cara la espera de mercado por eso que vos planteás hay puestos que no están trabajando porque han tomado la decisión de no trabajar y eso hace que algunos especulen un poco más porque es menos mercadería no, y esos puestos esos puestos que no están trabajando es porque no le quieren hacer el caldo gordo a los que están especulando justamente porque justamente hoy hablé con todos esos puesteros que dicen yo cierro porque no quiero digamos que me identifiquen con estos tipos tal cual ahí hay que trabajar muy fuerte con provincia hay que articularnos yo estoy en contacto con la gente que está en contacto de defensa del consumidor de hecho llegan por esto me reconoce la risa y esta otra ayer hubo un operativo ahí de defensa a ver si a ver si podemos ¿me escuchás bien? ¿me escuchás bien? porque se cortó la última partecita digamos se cortó el audio de la última parte porque me he estado llamada debe estar que ahí está de nuevo te entiendo esto es así la cuarentena hace que nos tengamos comunicar de esta forma y si estaban escuchando digamos un chico era de mi hijo así que imagínate digamos así que es parte de esto es parte de eso no, te decía que sí la verdad que que preocupa preocupa y nos ocupa obviamente desde el municipio hoy no somos nosotros quienes podamos regular eso pero estamos en contacto permanente para quienes sí lo están haciendo y la recomendación es que haya denuncias que se denuncie el 0800 la gente de defensa del consumidor está haciendo un trabajo a destajo no hay fe de eso porque está respondiendo a cada una de las denuncias de las que le pasamos individualmente o de las que reciben al 0800 en el medio del feriado estaban haciendo rellevamientos así que hay que denunciarlos porque la verdad son aprovechadores de una situación que los quiero también como no quiero decir las palabras pero creo que se entiende a la ciudad donde voy hay que denunciar hay que hacer la denuncia y por favor tomen el 0800 defensa del consumidor que están haciendo un trabajo muy muy preciso en esto de llegar de multar de estimar todas las cuestiones que tienen que ver con la sanción de este tipo de abusos ahora repito esto no te quiero meter en un brete pero me parece que si se toma la decisión política de los tres niveles del estado con los distintos órganos de control y van directamente como se dice ilustrativamente y coloquialmente como una tropa directamente se van a dar cuenta digamos de todos los abusos de precios yo sé digamos de las actas labradas porque me han contado de la Secretaría de Comercio Interior de la provincia tanto del lunes como la de ayer pero siguen remarcando precios hoy a ser de cuentas digamos que es un viva la pepa se burlan inclusive hasta de los mismos funcionarios porque ayer le labraron el acta y hoy están cobrando 650 pesos el kilo de naranja digamos de la bolsa de naranja eso es un abuso eso es cómo se traslada directamente a la ciudadanía entonces en este momento de crisis es cuando más el estado tiene que ir contra esas personas lo dijo el presidente de la nación lo dijo a estos vivos hay que ir con todas las de la ley sí está igual comparto a ver hay que instrumentar algo que nos permita llegar más rápido a esto comparto lo que es y la apreciación que haces obviamente lamentablemente no tenemos poder de policía en esta materia del municipio porque a veces para el municipio es más fácil llegar pero sí hay que y ahí trataremos de coordinarlo y generar acciones junto a provincia que son los niveles más cercanos que tenemos porque lamentablemente en estas situaciones siempre aparecen los aprovechadores y el que paga es como decir el verdulero y el consumidor que necesita un elemento esencial que es un alimento y los productos que más están aumentando son los que son estos que vos decías que están dentro de la canasta más elemental más básica que tiene que ver con la papa la cebolla la zanahoria cuestiones ya no es que está aumentando el kiwi que traemos de Centroamérica lo cual pasa por ahí pasa por ahí y comparto tu opinión Mati gracias y cómo esto cómo funciona en tiempos de cuarentena con la familia cómo es esto vamos a la cuarentena la familia banca banca porque se está haciendo el aguante largo en la cuarentena cuando uno sale viene y la verdad que uno vuelve a casa y vuelve y el teléfono no para y hasta largas horas de la noche atendiendo mucha gente que se entiende la situación es difícil nos toca pasar 40 épocas apenas asumimos de estas condiciones pero bueno lo tenemos a Emilio a la cabeza que está 18, 19 horas por día metido acá adentro estuvimos el fin de semana no recuerdo las cuestiones que se van a ir al mar así que es difícil es difícil porque la verdad que con la familia porque la familia también tiene miedo porque uno sale porque uno anda porque uno se sigue reuniendo con gente tratando de evitarlo más que uno pueda pero está afuera así que ellos son un pilar para bancarnos y nosotros estamos acá para cumplir con nuestro rol porque hoy nos toca pasar esto un abrazo Mati un abrazo enorme muchas fuerzas muchas fuerzas gracias abrazo enorme gracias 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 Gracias.